Hola a todos y bienvenidos a este nuevo How To de Heroes of the Storm Soy Tarrarian de Piperos.com y hoy os traigo al último héroe que ha llegado recientemente al Nexo Junto con esta fase de beta cerrada en la que estamos El héroe que os traigo hoy, que os voy a comentar y enseñar un poco sus habilidades No es ni más ni menos que Thrall, jefe de la Horda Thrall es un personaje del mundo de Warcraft y uno de los más carismáticos Al ser el que tuvo su propia campaña en el juego de Warcraft 3, Reign of Chaos Y básicamente fue el que creó la Horda tal y como la conocemos a día de hoy Introdujo a los trolls dentro de la Horda, conoció a los tauren Y llevó a los orcos bajo un nuevo liderato y un nuevo mandato En fin, la historia de Thrall es muy interesante pero no nos interesa saber Cómo ha llegado y qué es lo que hace en el Nexo Pues bien, tenemos un personaje asesino de cuerpo a cuerpo Con habilidades bastante poderosas que son tanto a distancia como en cuerpo a cuerpo Y bueno, para empezar a describirlo vamos a empezar por su rasgoróico Su rasgoróico se llama Temple del Lobo Gélido Lo que hace es infligir, que cada vez que infliges daño con las habilidades Te da una acumulación, vale, que la veremos marcada aquí con unas líneas rojas, unos puntitos Lo que hace es que cuando tenemos 5 acumulaciones nos va a curar en el instante la habilidad Lo importante de esto es que cada vez que se hace daño con la habilidad Por ejemplo, la cadena esta de relámpagos, vale, golpea 3 veces Eso quiere decir que nos va a dar 3 cargas de la habilidad de nuestro rasgo Al igual que esta habilidad la he golpeado otras 3 veces Pero por ejemplo la W, como es una habilidad en línea y que va a golpear a todo lo que tenga en su camino Hasta que llegue un héroe Si golpeamos a toda una fila de esbirros, como vais a... Vamos a comprobarlo momentáneamente Nos va a dar una carga por cada uno de ellos En total, como veis ahí nos ha curado un poco y se nos ha quedado en 3 cargas Vamos a ver, para repetir otra vez Si lo lanzamos, veis, ahí están 4 Me sale a mi una especie de aura verde Y eso es lo que nos dice que nos estamos curando Vale, bueno Básicamente es una habilidad que si la usamos correctamente Nos va a curar bastante... Simplemente por combatir y con usar nuestras habilidades Hay que tener en cuenta que las habilidades sí que tienen bastante tiempo de reutilización Pero poco a poco Y si estamos un poco pendientes, veis aquí tenemos 3 cargas Y tenemos 3 puntos encendidos Con el cuarto se nos quedaría este punto encendido Y ya con el quinto justo se gasta toda esta ruletilla Y nos cura Si queremos mantenernos a distancia Ya veremos que con las habilidades nos podemos ir curando poco a poco Y en combate parece que no Pero sí que nos permite recuperar Por lo menos un cuarto o un tercio de la vida Gastando todas las habilidades de golpe El caso Este es el rasgo loico Que le da un poco más de supervivencia Vamos ahora con sus habilidades principales Empezando por su Q Cadena de Rampagos Habilidad icónica y básica Que tenía desde el Warcraft 3 Y lo que hace... Bueno, cuesta 35 de maná Bastante poco Se puede usar cada 6 segundos Y simplemente hace mucho daño al primer enemigo Y la mitad a dos enemigos cercanos Es decir, es un rayo Que en la vez lo lanzamos va a rebotar Y va a estar encadenándose Hasta dos enemigos Entonces yo lo lanzo en este Uno Y como veis dos y tres Como veis es aleatorio, ¿vale? No sigue un orden Y bueno, lo podemos usar en el héroe Ahí veis, golpear a otros dos Entonces el primer objetivo es el único que podemos así un poco decidir Y los otros Pues ya un poco donde vaya cayendo En un principio No se puede repetir Es decir, si lo lanzo aquí Como veis no vuelve a caer en el otro Y continuar Pero bueno Esto por un lado Vamos ahora con la siguiente Que sería Espíritu Feral Esta cuesta 60 de maná Ya cuesta algo más Se puede usar cada 12 segundos Y lo que hace es que envía un Espíritu Feral Un lobo Que inflige 185 daños a los enemigos en su camino Eso sí Cuando golpea a un héroe Lo que hace es que el lobo Se para Y movilizar al héroe durante un segundo Aquí como la veis Pues es una habilidad Que tenemos que lanzar y apuntar Y pues ahí invoca un lobo de fuego Que será hacia adelante Entonces Esto siempre que golpee esbirros Continuará su camino al final Eso sí En cuanto se encuentre con un Con un héroe enemigo Lo inmovilizará Importante Inmovilizar No es lo mismo que aturdir Esto quiere decir Que aunque lo dejaremos en el sitio Y nos podemos acercar a él Y luego pegarle Y usar el resto de nuestras habilidades Él también podrá usar sus habilidades Porque no estará No estará aturdido ¿Vale? Es una cosa Es un detalle bastante importante Y luego siempre podrá usar habilidades De escaparse Como por ejemplo La E de Tassadar Que le permite hacerse invulnerable Y bueno Se escaparía Tal y como habéis visto antes Bueno Con los esbirros activados En cuanto se choca con el héroe No va a continuar el camino ¿Veis? Aquí vamos a dar a todos Pero si yo ahora lo uso Contra el héroe Blin Y ahí lo deja inmovilizado Y ya no se mueve más A todo esto Vamos con la siguiente habilidad Que sería Viento Furioso Cuesta 50 de maná Se puede usar cada 12 segundos Y lo que hace es que Aumenta nuestra velocidad de movimiento Durante 4 segundos Y hace que nuestros ataques Nuestros siguientes 3 ataques básicos Atacan más deprisa Esto Bueno Cuando lo activamos ¿Vale? Nos recorre ahí un viento Y veis que nos movemos Un poco más rápido Que dura un rato El buff de la velocidad de ataque Dura un segundo más ¿Vale? 5 segundos Y nada Simplemente sería esto Ahora cuando veáis La animación de atacar También se hace bastante más rápido Y dura una animación especial Al golpearlas 3 veces Lo bueno es Simplemente eso Que conseguimos más velocidad de ataque No vamos a conseguir más Daño ¿Vale? Pero Para perseguir a algún héroe enemigo Va a venir muy bien Ahí está ¿Veis? Porque Como conseguimos velocidad No se nos va a escapar Entonces Una vez vistas Todas las habilidades básicas Que además Bueno No sé si habéis fijado Pero cada golpe de viento furioso Nos va a dar una carga Porque al fin y al cabo Los 3 golpes son parte de la habilidad Vamos a ir con sus habilidades heroicas Empezamos con Cataclismo Cataclismo es una habilidad Que Dispulabilidad Cuesta 75 de mana Y se puede usar cada 70 segundos Que es bastante poco Y lo que hará es que Tras un pequeño delay Eh Trazará una línea En toda esa recta que veis Y empujará a los héroes Hacia los lados Que esto Si que los aturdirá Durante un segundo y medio Ahí como veis Entonces sale primero la línea Y luego la explosión Plus Y entonces la explosión Es lo que hará Lo que repartirá A los aliados A los enemigos Y lo que bueno Es que si la usamos En las teamfights Podremos dividir Al grupo Y además los dejaremos aturdidos Como veis Es eso Para las teamfights Puede destrozar Bien usada O En un nuevo mapa Del templo celeste Dado que los enemigos Tienen que estar Concentrados en el sitio Puede venir muy muy bien Para la otra habilidad Vamos a reiniciar el nivel Y vamos a aumentarlo al 10 La otra habilidad se llama Terremoto Lo que hará es que Pondremos un área en el suelo Ahí está Vamos a poner esto 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 por ejemplo Aquí Terremoto Habilidad icónica también Del Warcraft 3 Como veis Tiene un área muchísimo mayor Y cuesta 90 de mana Y se puede usar Una vez cada minuto Lo que invoca es que En nuestra zona ¿Vale? Saldrá un terremoto Que hará Ralentizará de forma Constante A los enemigos En el área Un 70% Es decir que una vez lo lancemos No van a huir de nada Entonces Pone el área S Y salen las ondas azules Que cada vez que aparecen Las ondas azules Ralentiza a los enemigos Esto está realmente bien Porque no se van a poder mover Apenas de la zona Nos permite tanto huir Como Mantener la posición O Hacer que nuestros aliados Puedan llegar mejor Y antes y con tiempo A pegar a los enemigos Eso sí Importante estabilidad No hace daño ¿Vale? Simplemente Es una ralentización Incluso en el primer golpe No hace nada de daño ¿Vale? Luego con un talento A nivel 20 Si No Tampoco hace daño O sea que es una habilidad Mucho más de apoyo Que De daño Como puede ser El El cataclismo Y bueno Esto sería un poco Thrall Ahora unos consejos básicos De Cómo podéis Jugar con él En los compases iniciales Thrall tiene A priori Dos formas Tres formas De ser jugados Según los talentos Que vais eligiendo ¿Vale? Primero Podéis usar una forma A distancia En la cual Potenciéis los talentos Que aumentan El daño De su Q Lo cual Os permitirá Pues eso Hacer más daño Desde una distancia Más segura Y curándoos bastante más Y molestando Una barbaridad Lo bueno de esto Pues eso Que Estaréis bastante Bastante más seguros Ahora bien Perdéis un poco de daño Luego en cuerpo a cuerpo El siguiente método De lucha ¿Vale? Sería en vez de potenciar Tanto la Q Sería potenciar La W y la E Con lo cual Os permitirá siempre Acercaros Y golpear Con bastante más fuerza Gracias a la combinación Pues eso Inmovilización Más Viento furioso Con esto Pues eso Ya os lo jugáis un poco más Porque tenéis que acercaros En cuerpo a cuerpo Al enemigo Pero combinado por ejemplo Con el terremoto Lo usáis No se pueden escapar Inmoviliza Lo usáis la E Para variar Y luego la Q O sea que Es una habilidad Mucho más agresiva Y que bueno Si tenéis en vuestro equipo Un úcero O alguien que os lo aturda Os puede venir muy muy bien Ya que potenciar la E Hace una cantidad de daño Bestial Por otro lado El otro método ¿Vale? Con el que podéis jugar a Thrall Es causar Y potenciar Su rasgo heroico El temple de lobo gélido No haréis tanto daño ¿Vale? Pero Bien usado Y con unos talentos adecuados No solo restauraréis maná Lo podréis curaros Al instante Sino que vais a aguantar Bastante más En los combates Y teniendo en cuenta ya Que lo que cubre Lo que Te cura viento furioso Es bastante Podréis sobrevivir Realmente Con mucha más facilidad Si a todo esto Ya tenéis un personaje De apoyo En vuestro equipo Es bastante difícil Que muráis Si vais jugando Con el cuidado adecuado En cuanto a las habilidades Ricas para escoger Pues bueno Como habéis visto Terremoto permite Inmovilizar completamente Pero Es una habilidad Más de posicionamiento Que de daño Entonces Si tenéis otros personajes Que hacen daño Pero que no tienen Habilidades de aturdir Como por ejemplo Puede ser bala Que si se coge La habilidad de activillar No tiene aturdir Os va a venir Muy muy bien Por el contrario Cataclismo Si necesitáis Repartir Leña Y hacer Que los enemigos Crear confusión En las teamfights Cataclismo Va a venir muy bien Para dividir A los enemigos Que estén agrupados Y además Aturdirles Que eso siempre Es bienvenido Y bueno Estas han sido Las habilidades de Zral Espero que os haya gustado El héroe Recordad también Que luego En una semana Más o menos Aproximadamente Bajará de precio Vale Que ahora están 15.000 oros Pasará a costar 10.000 oros Salvo que Blizzard Decida bajarlo de precio Y bueno Si os ha gustado El vídeo Dejar un like Abajo Suscribiros al canal Para no perder detalle De todo lo que vayamos sacando Y bueno Soy Targaryen De Piperos Me despido Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!